En este país a los presidentes se han continuado esto, el esquema a los gobernadores no se le ha dado, pero bueno, dada la circunstancia del país, pues habrá que valorarlo. Yo espero que no se hagan estas reelecciones con dedicatoria y los que estamos ocupando ahorita el puesto, pues a lo mejor que no fuera válida para estos casos, sino para los siguientes, pero vamos a ver cómo evoluciona a nivel nacional, cómo se dan estas cosas, creo que se van a mandar a los congresos locales. Yo sí creo en el fortalecimiento municipal, desde ahí, si no fortalecemos desde el municipio, en el país, todo lo demás es bordar en el aire. Ojalá, ojalá se lograra por lo menos ampliar los periodos de alcaldes para los futuros alcaldes, ¿Cuántos años? Pues hay países y hay otros lugares, Coahuila, por ejemplo, la amplió cuatro años, creo que tres años es demasiado poco para poder realmente emprender acciones que requieren mucho tiempo para su maduración, pero yo sí sería de la opinión que ojalá se discuta ampliamente a nivel nacional, pero lo primero que se tendría que fortalecer desde mi punto de vista es las alcaldías. Ahorita todavía no son tiempos electores, ahorita nosotros en este ayuntamiento tenemos mucho trabajo. ¿La maduría todavía nos ha alcanzado? Yo nunca he soñado para adelante.